¡Ey! ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenido otro día más, otra reacción más Y hoy vamos a estar reaccionando a... ¿A qué estará? BTS Filmout CDTV Live, Live de BTS Filmout Creo que esa canción fue la que reaccionamos, pero versión japonesa No sé si esto es japonés No hay subs con todo respeto Pero bueno, esto es más para escuchar tu voz La voz, claro, sí Vamos a ver Sí Paul J.K. Empieza bien el cabrón Coño Me encantan las pulseritas que lleva, tío Muy artesanales, tío A mí, aparte de la pulsera, mira el tatu Sí, sí El army Sí, me encanta Y también la camisa, muy guay Y el bosquecito que se ha montado allí Ojo, eh Muy buen decorado ¡Mijiminshi! ¡Mijiminshi! ¡Mijiminshi, tío! Puto Jimin, tío Cómo lo quiero ¿No os da mucha paz escuchar eso, tío? Sí, maldito JK, tío O sea, hemos estado ahora en directo en Twitch Siganos en Twitch hablando de muchas cosas Muy buen directo, por cierto Como que nos hemos tranquilizado, tío Me encanta, me encanta cuando Cuando escuchas la voz de alguien Y es capaz de transmitirte paz Creo que es una habilidad muy importante En un artista Que sepa transmitirte ciertas emociones Y es como que Esta ahora mismo En concreto, pues Es más chill Claro, si cantaran Butter Pues nos darían ganas de bailar Era como paz Nostalgia Ajá Me gusta Emociona, tío Emociona Y encima les brillan los ojitos Puedes ver cómo Cómo se la viven, tío Lo he montado a la vez Y ya está pausado ¡Ale, vi! Ah, claro Esto fue justo en la época Butter Sí, por el pelo Es verdad ¡Dios! ¡No! Esas vocales Hermoso Súper bonito La, la, la Junto Esto es para ponértelo antes de dormir O, sí O, imagínate cantar esto Uh, uh Darle el micrófono a Armin Y que Armin haga La, la, la Dios, me lo estoy imaginando El estadio todo morado Y cantando eso a tope Con las utensilitas ahí Y con las ¿Cómo se llaman? Armin Bombs Dios Dios mío Por eso es que no hace falta Muchas veces los subtítulos Porque cuando la Cuando la música es arte Para arte No lo tienes que entender O sea, no hace falta Subtítulos para el arte Lo escuchas y ya sabes Lo que te está diciendo No me esperaba esto, en verdad No, tío Pensé O sea Tenía entendido Que Film Out Era una canción más chill En plan Más relajada Pero no, no tan Tan Wow Uh Uh Me encanta como su camiseta Combina con el bosque, tío Y los pantalones de D Sí El coreano Sin, sin subtítulos Suena mucho a francés, eh ¿Verdad? No sé Algún día escuchan Escuchan al rapero MHD, por ejemplo Hay una canción que se llama Unse de MHD Y escuchen esto MHD MHD Que también tiene una canción Con el Bizarrap Eh, literalmente suena muy parecido, eh Me gusta como suena Es japonés Ah, es japonés Ah, vale, vale Es japonés Pero, vale Sí, suena Suena esto Un poco a francés Pero no sé Suena a francés Pensaba que era coreano Perdonen Es verdad, es japonés Maldito Jin también, eh La MHD Es japonés Sí, tío Es que yo creo que Por ejemplo Jin Creo que no se habla mucho Tengo que decir que creo que Jin está infravalorado Sí Infravalorado En el mismo fandom Infravalorado O sea No es por nada Pero en, por ejemplo Cuando estoy navegando por Twitter Veo muchas cosas de un montón de otros Otros De Jimin sobre todo De Jimin De V De JK Pero como que veo que Jin Está como un poco Como que Está un poco Infravalorado No es Eso demuestra Lo bueno que es Si opinamos que alguien Es infravalorado Es porque queremos Pensamos que Necesita más mérito Tener más mérito Y creo que es un chico Que la trabaja un montón Tiene un carácter súper bueno Siempre está para Animar a sus colegas A sus hermanos Tiene un talentazo Jin Tan increíble Me parece que está un poco Incluso desaprovechado Sí, sí, sí Sobre todo Lo de Lo que se parece a francés Es cuando Arem rapea ¿Vale? En ese caso O sea También lo dije Dijimos en Live Blue Zone Sí, verdad En nuestra primera reacción Creo que es quizás Arem La voz de Arem Porque obviamente Un coro no parece A francés Para nada ¿Es Suga? Sí Me encanta Me encanta Cómo ha seguido la línea En plan Coro No ha habido pausa De repente ha entrado el rap Y súper bueno también Madre mía Me gusta mucho Esta voz con un poco más De laringe O de garganta De Suga Sí, sí También como que está metiéndole Una melodía diferente A lo que suele meter Me gusta cuando También saben innovar En Live O sea Nasal eso Tú en estudio Puedes meter un montón de efectos Pero en Live Es donde se ve Si eres realmente Un cantante O eres un O eres un cualquier payo Un cualquier payo Que hace música Tú puedes ser Buen artista Pero ser un buen cantante Es difícil Porque artista No solo es cantar bien Es otras cosas Ellos son buenos En muchas cosas Ahora G-Hawk Buen look Dale Me encanta cuando Uno está cantando Como el otro También le mete Las vocales De fondo Y madre mía Piano como arrancado Dios mío Vi a ver ahora Es piano Violín O algo así Es un momento de cuerda Parece Creo que es violín Sí Tiene pinta de violín Ah Qué fuerza Increíble Increíble Sobre todo Jimin Allí en esa parte Arrancando su voz Dios mío A mí me parece Muy agradable La voz de Jimin Es emocionante Me gusta mucho Tío Esto está guapísimo Gente Esto está Esto es arte Madre mía Madre mía La boca en line Aquí Madre mía La boca en line Aquí Arrasando Con todo Tío Dios No Qué bonito Tío Qué grande Tío Qué grande No se aprecia Mucho Que se esfuercen Tanto en En directo Tío Que 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 lo hagan Tan bien Porque se nota Que Lo están sintiendo En el pecho Tío Te da escalofríos Es brutal Tío Cómo te muestran En los ojos Notas la emoción Con la que lo cantan Y son muy transparentes A la hora de cantar Me encantó Tío No puedo decir nada Tengo que decir Que me ha gustado mucho La importancia Que le han dado En esta canción A las voces De JK y de Jimin Sí, sí Ha quedado perfecto Los raps Para darle Esa seriedad También Al performance Y un poco más De ritmo También Nada Muy bueno Muy bueno Si te ha gustado Esta reacción Suscríbete Dale like Comenta Lo que sea Síguenos en todas Estas redes sociales Y no Cabrona Tómatelo en serio Eso Eso de decir Ah bueno No me suscribo Jajate trolle No Suscríbete Es una puta amenaza Joder Suscríbete Chao gente Chao Chau Chau